Canarias registró durante el pasado 2015 el récord de llegada de turistas con un total de 13.200.000 visitantes. Esto lógicamente se ha traducido en ingresos y sobre todo en puestos de trabajo. Y es que la comunidad mantuvo una media de 127.000 trabajadores dados de alta en la hostelería y las agencias de viaje el año pasado. Lo que se ha traducido en la creación de 4.892 nuevos puestos de trabajo con respecto al 2014. Hemos tenido un buen cierre de año. 13,2 millones de turistas han llegado a Canarias. ¿Eso es récord? Eso es récord. Ya el año pasado llegamos a casi 13 millones y este año lo hemos superado. También a nivel de facturación de ingresos, que es importante medirlo, no solamente la entrada, sino lo que dejan en toda la sociedad de Canarias. Se ha facturado 15.000 millones, también superior al año anterior. Y también en cifras de empleo, pues el turismo sigue generando empleo. Saben que es el principal sector de la economía de Canarias, un tercio de la economía lo representa el turismo y aporta un 36% del empleo total. Pero queda mucho trabajo por hacer, aunque hay crecimiento en el empleo turístico, porque hemos crecido en torno al 4% del empleo turístico, todavía hay mucho trabajo por hacer, porque esa mejoría del turismo que nos beneficia a todos, aún tiene que ayudar más, que llegue a más actividad económica y que genere más empleo en toda la sociedad de Canarias. Por otro lado, desde la Consejería de Turismo del Gobierno de Canarias se ha constatado un crecimiento del 3,7% en la llegada de turistas a través de aerolíneas de bajo coste, destacando además que de los 11 millones de extranjeros que llegaron a las islas por vía aérea, casi 4 millones y medio lo hicieron a través de compañías de bajo coste.